Para nosotros lo que mueve la sociedad, la que las crea y las mantiene, la protegerá a nosotros. El afán de lucro. Las personas que se han creído que tenían la capacidad de luchar contra las injusticias. Pues en este momento es porque gracias a la sociedad la mueve mucho el dinero. El valor de la solidaridad, el valor de la transformación, la búsqueda de la igualdad. La búsqueda de siempre, de acumularse y más capitales. Nuestra sociedad en estos momentos se mueve por un conjunto de intereses, intereses que manejan muy pocas personas. Lo que tienen ganas es de sentirse útiles, de ser innovadoras, de participar en la vida diaria. Esta sociedad la movemos cada uno de nosotros. El bien común era vivir bien con la gente. Bienestar de todo. Compartir cosas, compartir la vida cívica. Es algo que llevas en la boca. ¡Felicidades! 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 La constitución del país comunal que diga el beneficio financiero o el incremento del capital puede ser el objetivo de la vida de uno, porque lo aprendemos así y porque lo practicamos así. No hay ninguna diferencia científica de que la competencia nos haga más creativa ni que nos haga aprender más. Yo creo que es inexacto decir que es una sociedad de mercado. El mercado tiene un peso muy importante y el público también lo tiene. Ahora priman los intereses y las necesidades del crecimiento económico financiero y el crecimiento económico financiero está controlado, capitalizado en la ideología y en la propiedad por el sistema capitalista y por un grupo de personas que es los que manejan las fluctuaciones de los denominados mercados. ¿Qué pasa en las ventas de las personas que están en los mercados, que manipulan, que especulan con esto? Nosotros pensamos porque siempre la gente piensa que lo hacen con una cuestión de maldad y desde el punto de vista que nosotros hemos hablado con gente o puedes conocer entrevistas de este tipo de personas que tampoco son tan accesibles. Yo creo que ellos se rigen dentro de su propia lógica y no creen que estén haciendo nada malvado. No es tolerable que en nuestro país y en nuestra sociedad por el trabajo de 40 horas semanales haya más de un 28% de trabajadores pobres, trabajadores pobres en nuestro país. La desigualdad significa que hay algunos grupos sociales que son extraordinariamente ricos, que obtienen muchos intereses. Sobre esto hay un debate muy importante, que es sobre las causas y sobre las consecuencias que esto tiene. Evidentemente alguien que está en bolsa no conoce a la gente que está en Kenia, a los campamentos que están mandándolos al hambre. Entonces ellos viven en su propia realidad, bastante aislados de los niveles de pobreza y yo creo que en principio incluso ellos pensarían que son buenos profesionales. Los bancos en ocasiones se equivocan porque toman mal las decisiones y en otros casos se equivocan porque toman decisiones de financiación sobre proyectos que serán viables si las cosas salen bien en el futuro, pero no saben con certeza si las salen bien en el futuro. Bajo nuestro punto de vista no tiene sentido esa gran cantidad de productos diferentes tan complicados y que la gente es imposible que entienda. Y que aparte cuando se firman esos contratos de tantas páginas, con tanta letra tan pequeña, es imposible entenderlos. La gente no se los lee, pero es que aunque se los leyera sería imposible entenderlos. Productos incluso que tienen digamos un folleto de emisión de 100 páginas que ni la propia persona que lo vende se lo ha leído o muchas veces productos que la propia persona que lo está vendiendo ni siquiera lo está entendiendo. Ahora, por ejemplo, a veces como estamos pasándolo tan mal, se tiene la tentación de pensar que los errores cometidos siempre han sido errores evitables. Y es importante saber que hay veces que los errores no son evitables porque son una consecuencia de la incertidumbre. ¿Todo esto a quién beneficia? Pues evidentemente a la banca que es quien fabrica esos productos y quien se lucra con la venta de esos productos. El secreto bancario, en la medida en que sea una tapadera, también desde este punto de vista, o para actividades ilegales, etc., es claramente negativo. Que sea una banca transparente y en la que se tengan en cuenta las necesidades reales de los consumidores, sus opiniones y que entre todos podamos tener unas buenas relaciones negociando, llegando a acuerdos. Como un modelo social nos hace falta un banco central europeo que cumpla con las funciones de una banca ética, que mire a las personas, que emita recursos generados a través de las aportaciones y del ahorro de las personas para la economía real, para la economía productiva. Debería ser una banca que coopere al desarrollo de la sociedad, a que todos vivamos mejor, a que tengamos una mayor calidad de vida financiando proyectos sostenibles, éticos. Nadie trabaja tantas horas como los españoles y la conciliación de vida familiar y laboral aquí es un absoluto fracaso. En casi toda Europa las personas salen a las 5, a las 4, incluso en los países nórdicos y coinciden con sus hijos y siguen su vida. Aquí no, aquí tenemos una vida empresarial, laboral, productiva que nos aísla de la familia y luego tenemos que pagar por ella. Eso es totalmente absurdo. Un tema diferente es valorar cuál es la justificación de esos salarios estratosféricos a veces de ejecutivos, de grandes compañías. En la crisis está poniendo sobre el tapete cuál es la verdadera contribución, la justificación de esos salarios tan elevados. Y está bien discutir sobre ello. Se hace muy necesario limitar por abajo y por arriba los salarios y las retribuciones. Respecto de la existencia de salarios máximos o de rentas máximas. Bueno, en primer lugar, hay una forma de incidir sobre esta cuestión, que es que la fiscalidad funcione en las condiciones que cada país decida. No puede existir la corrupción, no puede existir la corrupción, no puede existir el fraude fiscal. Al final cada uno tenemos nuestras obligaciones, igual que tenemos nuestros derechos, pero es básico que las obligaciones las cumplamos al 100%. Basándonos en la experiencia de nuestro país, una reforma fiscal se hace imprescindible y necesaria. Hay teorías muy liberales que plantean que cuanto más se liberalicen horarios, cuanto más horas hayan de apertura de locales, eso en teoría es mejor. No es verdad. Tenemos de sobra horario para descansar, horario para consumir, horario para comprar y para gastar. Yo creo que al mismo tiempo hay que tener cuidado con la imposición de regulaciones, suponiendo que quien regula sabe todo lo que hay que saber. Lo que uno está consiguiendo es precarizar el mercado de trabajo, hacer imposible en la práctica, conciliar la vida familiar y personal y es evidente que desde la UGT trabajamos para romper esa dinámica. Si pagamos bien, nuestra gente está contenta, pero no solo pagar, no se trata solo de pagar, sino de intentar que concilien el horario, de que se sientan a gusto y que sobre todo están motivados. Porque un trabajador motivado, un empleado motivado en la empresa, rinde mucho más que cualquier otro trabajador y eso el empresario lo sabe. Parece evidente que priman otros valores y priman otras cuestiones y lo importante sería la calidad de vida de las personas, que tengan un empleo digno de calidad, que tengan un buen servicio social y una buena cobertura sanitaria, que tengan una buena educación pública. En esa dirección deberíamos trabajar para que las personas fueran el eje central de la sociedad actual. La propuesta es que nosotros mismos elijamos a una asamblea constituyente económica que escriba el orden económico, demográfico, del futuro y del deseo. Evidentemente se necesita cambiar radicalmente los mecanismos para ofrecer una mayor participación a la gente, que los cauces de representatividad sean mejores, en este caso fundamentalmente a través de una reforma de la ley electoral y luego establecer mecanismos para controlar la gestión de los representantes públicos. El que pudiera haber una asamblea más amplia, constituyente, donde pudiesen participar el máximo de gente, pues eso sería básico. Lo que pasa es que tenemos que ir poco a poco cambiando la sociedad, que la gente se dé cuenta de las posibilidades que tiene, hacerla más democrática y a partir de ahí, pues que pueda haber esos cambios sustanciales de participación ciudadana más amplia. Evitar los casos de corrupción, eso solo puede ser a través de la transparencia, del control de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos y de muchísimas otras medidas. Y lo que deberíamos de preguntarnos es cómo la política no incide en el bien común. El objetivo de la política son las personas, el eje fundamental de la política son las personas y se debe trabajar por buscar equilibrios socioeconómicos, culturales, naturales, medioambientales, para que las personas puedan tener un bienestar. Demoración, ciencias democráticas. Desgraciadamente como tales no aparecen o no las tenemos en lo que es nuestro, llamémosle currículum. De todas maneras, sí que se intenta dentro de ese currículum de una manera fragmentaria, a la cual nosotros tenemos que darle una unidad, una forma. La sociedad en estos momentos clama un cambio radical de la educación. Hoy en día nuestra sociedad está cambiando y está evolucionando a un ritmo muy rápido y muy posiblemente nosotros estemos por detrás. Que la educación no sea algo ajeno a lo que está pasando en el mundo, sino que de alguna forma la educación permita que los seres humanos empecemos a encontrarnos unos a otros y a cambiar el mundo de una forma más clara. Que haya igualdad de la comunidad, que se repartan los bienes que se tienen, equitativamente un poco, no lo que estaba pasando, digamos, era el abuso, como he dicho antes, de unos siguen teniendo mucho y los otros pocos, muchos, siguen teniendo el mismo poco que tenían antes. Yo creo que les gustaría en estos momentos vivir en un mundo más igualitario, con menos contaminación, más ecológico, con más capacidad de, con más autenticidad. Con dinero. Yo pienso que es importante en el aspecto simplemente de la comida, porque sin comer un ser humano no puede sobrevivir. Y sin vestirse, a muy de las penas puede sobrevivir. Pero le daría un 6 sobre 10. Para bendir las necesidades básicas, por lo menos. Pero pienso que lo importante es la felicidad. Y la felicidad no se consigue con dinero. Entonces es muy importante que los modelos sean ejemplares. Y si los modelos no son ejemplares, no podemos pedir que aquellos que están aprendiendo a ser ciudadanos no hagan lo mismo que hacen aquellos que deberían ser modéricos. Situaciones de empleo buenas, condiciones buenas para desarrollar el empleo. Y sobre todo, también integrar más a la mujer. Encontramos ante un problema que es el siguiente. En algún caso, en algún momento, desde el centro, mostrar una alternativa a la situación actual. Y en algún caso hemos tenido problemas, porque se nos ha acusado de ideologizar al alumno. Aunque materialmente se les ha ofrecido demasiado, mucho, no sé si demasiado, pero mucho, quizá emocionalmente hay carencias en la gente joven de hoy en día. La cooperación no solamente los motiva más fuerte que la competencia, sino que también los motiva de forma más humana. Los humanos funcionan por grupos. O sea, yo y mi grupo, por ejemplo, como un partido de fútbol o como en cualquier deporte, competimos y al competir grupos juntos superamos nuestros límites. Pero en el día a día, si yo me muevo una sociedad competitiva alrededor de todo lo que tengo, caeré enfermo. Eso se ve de una forma bastante sencilla. Y el planteamiento que nosotros hacemos, desde luego, es un sistema económico que esté dentro de unas normas que no tengan que machacar a las personas, que no tengan que machacarse entre las propias empresas, que sea un modelo basado más en la cooperación que propiamente en la competencia. Según el budismo, el hecho de que en el fondo todos buscamos lo mismo, todos estamos buscando la felicidad. A ver, los problemas que veo en esta sociedad, o las cosas que no acepto en esta sociedad, es la falta de principios. En esta sociedad se ve que faltan muchos principios, aparte de mucha cultura. Yo creo que todo eso se debe a no haber fe, a no creer en nada, no pierde todos sus principios y empieza a decantarse por otras cosas. Se nos dice que los bienes se nos confían para una buena administración. Por lo tanto, los bienes de esta sociedad no son propiedad exclusiva de las personas, sino que deben estar al servicio de las personas y de los más necesitados. Yo creo que el budismo puede aportar unas prácticas y unas enseñanzas que nos animan a buscar la felicidad dentro, y no ir en pos de fuentes de felicidad por fuera. El Islam como sí tiene muchos principios y como religión no es una religión que viene solo en la parte de fe, sino que es una religión que engloba todo el sistema de la vida. Pero aquí no sobra nadie. Por lo tanto, ese modelo social inclusivo, que busca el bien de todos, que se preocupa especialmente por los más vulnerables, es lo que rige las propuestas que Caritas lanza hacia la sociedad. Si uno no está en guardia, va cayendo en esas trampas que esta sociedad fácilmente nos hace accesibles. Es decir, que a poquito que no llegamos en la cuenta, pues cambiamos el móvil sin pensar que seguía funcionando. Para que las personas hagan esto, de seguir comprando sistemáticamente sin pensar demasiado en lo que hacen, necesitas un nivel de presión mediático brutal. Cuando yo consumo, no busco, muchas veces no me sucede de preocuparme de cómo es producido el bien, porque también la sociedad te lleva a ser así. Más que nada es ahora la publicidad misma, te lleva al consumo inmediato, y no a un consumo responsable, que sería el impacto que ese producto tuvo en la sociedad, en el mundo, en el planeta, y todo lo que ha seguido la producción de ese bien. Tendríamos que hacerlo esto. Antiguamente solamente pensábamos en el precio, ahora pensamos no solamente en el precio, sino en la calidad. Ahora no solamente en la calidad, sino también cómo está afectando al medio ambiente. Tenemos que ser exigentes con nuestros estados y con nuestras empresas, a que ellos también sean éticamente coherentes, con todos los marcos legislativos y los valores que sustentan una sociedad democrática o nuestra. Cada vez la gente es más sensible para saber exactamente esto, quién lo ha fabricado, cómo le está afectando. Es decir, puede vivir dignamente con esto, no puede vivir dignamente, etc. Entrar a una tienda y preguntar, oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Dónde ha sido fabricado? ¿En qué condiciones? ¿Cómo ha sido remunerada la persona? ¿Ha podido vivir dignamente? ¿Su familia puede ser alimentada? etc. Hacerle las preguntas a quien tiene la información es fundamental. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ser críticos, actuar de manera crítica. Es decir, en el momento en que una cosa no nos convence, tomar alguna decisión, tomar alguna acción. No quedarnos de alguna manera en el sofá, aunque sea un sofá mental. ¿Somos consecuentes en un atro de consumo? Absolutamente no. Esto es uno de los problemas que tiene la sociedad actual, pero también es verdad que la toma de conciencia sobre cómo se compra, qué se compra, no está al alcance de muchísima gente, porque los medios de comunicación de masas no entran ahí. No te dan información sobre eso. Entonces, una búsqueda personal de por qué consumo y qué consumo lo hace un número ínfimo de personas. Yo soy de las personas que miro las etiquetas, que reciclo. Importante es las personas, no el dinero, no la relación comercial en sí misma, sino las personas que hay detrás. Y que con una relación de transparencia y de respeto a todas las personas que participan en la cadena comercial, puede realmente conseguir un gran cambio en el mundo. Lo que debemos hacer es un consumo moderado y debemos de ir a una cada vez más economía sostenible. Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio els mapes mentals i els mapes del tresor. Terapeutas, médicos, artistas, escritores ofrecen a Elsa Mix del Ofici de Viure una jornada, sus conocimientos. Ofrecer pistas para vivir. Tener tiempo para poder decidir, leer, incluso andar, es algo que hace felices a la gente. Las cosas más sencillas son las que dan más felicidad realmente. Las personas que han hecho de la solidaridad su valor fundamental, o el eje vital prioritario, indudablemente, yo creo que tendrán un acercamiento a la felicidad posiblemente más fácil y más genuino que el que no lo haga. Realmente una de las cosas que más hace feliz a las personas es ayudar a los demás. Es una cosa que funciona en todas las partes del mundo. La gente se siente feliz cuando puede ayudar a otro. No puede ser ayudar en la parte trasera de nuestras casas, sino que tiene que ser ayudarlos en el mismo lugar donde nosotros estamos. Y ahí sí que, a veces, nuestras comodidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, hacen que nuestros valores queden en segundo plano. La visión del gitano no es tanto el enriquecimiento, sino que valoramos también otras cosas como la familia, nuestro entorno de amigos. Tenemos una visión más solidaria, de compartir lo que tenemos. También somos más alegres, pero porque siempre estamos unidos y estamos siempre apoyados. Este tipo de monedas son monedas que se personalizan. Hay tantas clases de monedas sociales como lugares y como comunidades. Bueno, yo soy vecino de Rosafa y es una experiencia muy bonita. Es un barrio que en realidad es una antigua ciudad. Podríamos decir que es una ciudad invisible. Es una ciudad invisible que se está dotando de una moneda que se llama el Maravedí. Y el Maravedí es un nombre precioso porque es una moneda que tuvimos en la península ibérica durante casi ocho siglos y que algunas veces funcionaba para pagos inefectivos, pero la mayor parte de las veces fue una moneda imaginaria. Entonces, nos gusta muchísimo tener en Rosafa una moneda imaginaria que nos sirva para dinamizar nuestro barrio y que sirva también para satisfacer necesidades que no están cubiertas. En ese sentido, lo que procuramos es una acción de los vecinos como somos intermediarios que intentamos canalizar por los problemas que percibimos los vivos de la asociación y que intentamos darles forma para que entren en la agenda del ayuntamiento o de las instituciones que sean y que traten de resolver las cosas que planteamos. En ese sentido, lo que procuramos es no actuar como por libre. Es decir, esta selección de vecinos intenta estar muy coordinada y muy pegada a otros movimientos que también se dan en el barrio. Sea, por ejemplo, la Asamblea del 15M, sea que otro grupo de arquitectos que están trabajando por el tema de los solares, que ya que no se construye y que por lo menos los solares tengan un uso originante, un uso de un uso escolar, a través de huertos escolares. Lo que procuramos es estar coordinados y en un diálogo prácticamente permanente con otros movimientos sociales que hay en el barrio. Y la última reivindicación del movimiento es que los elementos legales más importantes del poder económico se debatan y decidan democráticamente, no en cuanto a cuál será el resultado. Eso es de segunda importancia. La economía del bien común es una propuesta muy interesante, sobre todo porque trata de establecer un horizonte al que dirigirse, que yo entiendo que es un horizonte alcanzable y deseable, en el sentido de proponer un esquema social en el que no va a ser el beneficio privado individual el que rija la economía, sino que ésta se rija por una serie de reglas que cambian radicalmente esta cuestión y, por tanto, que sea el bien común el que predomina. Y, por otra parte, a veces también hay propuestas en las que puede haber elementos interesantes, pero también otros discutibles. Porque recursos hay suficientes para todos. Lo que está fallando es la redistribución de esos recursos. Y en este momento de crisis incluso se nos está haciendo creer que no hay alternativas posibles, solo hay una, y que pasa por esa austeridad que lo único que hace es precarizar y dejar fuera de los derechos a millones de personas. Si nosotros lo hacemos y además se lo contamos a otros, es lo que realmente va a poder conseguir los grandes cambios y es lo que al final va a ser el motor de los grandes cambios que nuestra sociedad actualmente necesita. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.